Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. ...de la juventud en manos de esta generación de oro que se ha consagrado gracias a los principios políticos de inclusión social, a los programas sociales de la revolución bolivariana. ...momento de alegría de este 12 de febrero del año 2022, momento de mucha reflexión histórica. Hemos escuchado la voz de los participantes de esta gran movilización histórica y lo que hemos apreciado es una amplia claridad ideológica de lo que ha sido la participación de la juventud durante esta jornada. En las pantallas de venezolana de televisión apreciamos la llegada del presidente de la juventud, del conductor de victorias, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, en lo que ha sido esta juventud en victoria. Fecha histórica, estaba saludando allí a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que lo reciben a la clase política joven de la revolución bolivariana, que con música lo reciben a la juventud venezolana, que mantiene su respaldo a la revolución bolivariana, pero también a lo que ha sido este importante acto de la juventud venezolana. Allí iba saludando al presidente Nicolás Maduro, también a los niños que están venidos aquí a esta gran marcha, a las mujeres, a la juventud, que le expresan su amor, que le expresan ese sentimiento de solidaridad, un ambiente de mucha alegría. Se acompaña también al presidente de la República, de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Silvia Flores de Maduro, en lo que ha sido esta gran movilización del Día de la Juventud. Juventud que se ha expresado, ya desde el sector trabajador, desde el sector de la cultura, del deporte, del estudiantado, que se hace presente, desde el muro de Petare, 14 kilómetros de recorrido, hasta el casco histórico de la ciudad de Caracas. El presidente Nicolás Maduro disfruta, de este gran acto del Día de la Juventud, comparte con los jóvenes diputados de la Asamblea Nacional, saluda a ese pueblo que llega acá, al casco histórico de la ciudad de Caracas, y han sido los estudiantes los que han reconocido al presidente de la juventud, el presidente Nicolás Maduro. Muestras de abrazo, muestras de cariño, muestras exclusivas de esa gran solidaridad, del acompañamiento del pueblo de Venezuela a el presidente de la República, Nicolás Maduro, hoy 12 de febrero del año 2022, bandera tricolor en alto. Se aprecia en las manos del futuro de Venezuela, que con mensajes de hidalguía, de valentía, de esa guerrida lucha permanente por la construcción de la independencia definitiva para la era bicentenaria 2022-2030, allí vemos caminar al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se dirige a la población que ha venido a conmemorar este Día Nacional de la Juventud Venezolana, en lo que ha sido una conmemoración que se llena de mucho sentimiento patrio, que se llena de esa gesta heroica heredada de los padres libertadores. El presidente sigue saludando a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, a la juventud de las universidades, de los liceos, que se han hecho presentes hoy en esta gran jornada memorable para conmemorar el Día Nacional de la Juventud. La juventud trabajadora, la juventud estudiante, la juventud deportista, la juventud cultura, que se ha puesto al frente de esta gran lucha de las tres R's punto net también, de lo que será esta Venezuela potencia en nueva era de crecimiento económico en la construcción del modelo de economía real, del modelo de economía post-rentista. Bolivariana Estudiantil, Alejandra Sedeño. ¡Buenas maduras, buenas tardes, juventud que se movilizó a Caracas para seguir defendiendo la soberanía de Venezuela! Presidente, yo quiero reconocer el esfuerzo de esta juventud que desde hace siete años está resistiendo al bloqueo criminal de los Estados Unidos. Una juventud honesta, que lucha, que estudia, que trabaja, que cree en nuestro país y va a seguir defendiendo nuestra patria así como lo hizo aquellos jóvenes y seminaristas hace 208 años en la batalla de la victoria. Aquí está una juventud comprometida con la revolución bolivariana que va a seguir construyendo las riendas de un país y que sin duda alguna va a defender la patria con su vida. Sin duda alguna, aquí en esta juventud renacieron todos estos líderes y estudiantes mártires. Nosotros, Presidente, seremos la pesadilla de aquellos que pretenden arrebatarnos nuestros sueños. Aquí está una juventud que va a seguir luchando, recreándose, formando y sin duda alguna construyendo la patria que todos queremos. Gracias, Presidente, hermana de generación. Vamos a recibir a la diputada más joven de la Asamblea Nacional, nuestra militante de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, Génesis Garbet. ¡Arriba, juventud venezolana! Un saludo bolivariano y amoroso a nuestro presidente de la juventud, Presidente Nicolás Maduro. Esta marcha no arrancó en petares, esta marcha arrancó en cada rincón de Venezuela, en Falcón, en Zulia, en Monaga, en donde cada uno de estos corazones, de estas voluntades, Presidente, de estos rostros, se levantaron bien temprano para llegar a Caracas, esta ciudad libertaria, para ratificar que en cada rincón del país la juventud cree en Venezuela y por eso estamos aquí para defender lo que somos. Y defender lo que somos es algo muy importante en este momento cuando mucha gente trata de decir que la vieja forma de hacer política es la juventud. Están equivocados. La vieja forma conservadora, corrupta de hacer política no es la juventud bolivariana ni es la juventud chavista. Por el contrario, la juventud chavista y la juventud venezolana es la más hermosa y la más llena de valores importantes para conducir el destino de la patria venezolana. Y yo voy a decir una de las razones fundamentales por la cual yo estoy diciendo lo que estoy diciendo. Hace 15, hace 6 años, 7 años se le impuso a nuestro pueblo un bloqueo criminal, se le impuso a la juventud venezolana que irse del país era la esperanza y la gran mayoría de jóvenes de Venezuela tuvieron una respuesta política ante los intereses de la burguesía de vendernos que en el exterior estaban nuestros sueños. Y esa respuesta política fue habernos quedado en este país, fue habernos quedado creyendo en Venezuela y creyendo además en nosotros mismos. Yo me indigno cada vez que hay quienes quieren tratar de robarnos nuestra épica, la épica de la juventud bolivariana, la épica de la juventud chavista, es que hoy a Venezuela están regresando miles de jóvenes y es gracias al valor que tuvimos nosotros al quedarnos creyendo en este país, estudiando, emprendiendo. Es la épica a la que nos convocó Bolívar, es la épica de la nueva forma. La burocratización de la juventud no se trata de un cargo, se trata de hacer política por un cargo, se trata de hacer política para quedar bien con políticos. Ya debemos olvidarnos de esa forma. La juventud bolivariana y chavista está convocada a hacer política de la grande, a hacer política de verdad para lo hermoso, para lo sublime, para conquistar los sueños de nuestros libertadores. Esta generación no le quedará mal a la patria, ni a los intereses de la juventud que está en el liceo, que está en la universidad y que está en el barrio. ¿Y saben por qué esta juventud no fallará? Porque esta es la generación que nació en los tiempos de Hugo Rafael Chávez Fría. ¡Viva Chávez y viva la generación de oro! ¡Que viva la juventud venezolana! Gracias, presidente, por creer en nosotros. Gracias, presidente, porque cuando nos mira se le ilumina la mirada y se le ilumina la esperanza. Esto es lo que es la juventud chavista, esperanza para rato. Gracias, compañeros y compañeras. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva la juventud venezolana! ¡La juventud de los liceos y de las universidades! Y a esta grandiosa marcha le damos la bienvenida y la palabra al presidente de la juventud, al presidente de la esperanza, al conductor de victorias incalzables, nuestro presidente Nicolás Maduro y la juventud y la juventud que se ha concentrado en las calles de Paracas. ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! que viva la batalla de la victoria, que viva el espíritu inmortal de José Félix Riva y los jóvenes de hace 200 años. Amamarra de marcha pues, tremenda marcha. ¡Levanten la mano los que caminaron los 14 kilómetros completos! ¡14 kilómetros y más! Quiero felicitar a la juventud que se ha lanzado y ha desbordado las calles de la Gran Caraca desde Petare hasta acá, hasta la esquina de San Francisco. Imágenes impresionantes de estos 14 kilómetros de punta a punta de esta juventud aguerrida y gloriosa y todavía viene llegando la marcha por allá a lo largo de esta avenida. Quiero pedir un aplauso a los organizadores y organizadoras de esta tremenda marcha. Compañeros Pedro Infante, Robert Zapoleo y a toda la dirección nacional de la JPSUV, APSUV a todo el equipo de las juventudes del gran polo patriótico. Ahí está el gran movimiento de la gran misión Chamba Jovenel. Ahí está con su grito, amplio, unitario, como siempre, la juventud y sus líderes y lideresas. Y aquí hay una joven eterna. Quiero saludarle que la muchachada le dé un aplauso a una mujer que tiene años en las calles. Una eterna joven, Caperucita Roja. La Caperucita del pueblo. La vi caminando desde Chacao con ustedes. La Caperucita. 12 de febrero de 2022. Estamos conmemorando en las calles los 208 años de una gran batalla que dieron muchachos igual que ustedes y los 208 años de la guerra. Contra el colonialismo español. Contra la barbarie colonialista del Imperio Español. Una juventud noble, inocente, pero patriota y aguerrida, salió al paso del ejército asesino de Bones y los detuvieron, los derrotaron y nos dejaron su legado de victoria por 200 años al pueblo y a la juventud venezolana. 200 años. Y aquí estamos. Juventud. Bueno, levanten la mano los jóvenes de 12 a 20 años. ¿Dónde están? De 12 a 20 años. Tú tienes 15. Tú tienes 16. Levanten la mano los jóvenes de 20 a 30 años. Levanten la mano los jóvenes de 30 a 40 años. Levanten la mano los jóvenes de 40 a 100 años. La juventud desbordada en las calles, con su energía, con su esperanza, con su amor, con su patriotismo. Bueno, es impresionante ver esta juventud. Estuve viendo su marcha. Y mientras marchaban, desde Petare, la California, el Marqués, Altamira, la Castellana, Chacao, Sabana Grande, Plaza Venezuela, la Avenida México y aquí en la Avenida Universidad, iba escuchando las declaraciones, las opiniones de ustedes y me iba nutriendo de esa fuerza, de esa conciencia y de ese poder espiritual que tiene la juventud venezolana hoy en día en nuestro país. Puedo decir, enteramente puedo decir que ha valido la pena sembrar valores y que hay una juventud comprometida, consciente, brillante. Comandante Chávez la llamó la juventud la generación de oro y creo que esa generación de oro lo que hace es multiplicarse y expandirse hacia el futuro. Ustedes son la generación de oro del siglo XXI venezolano. Una generación que se negó a rendirse. Una generación que le quisieron robar su derecho al futuro como se la robaron a nuestra generación en la década de los 70, de los 80 y de los 90. Cuando la juventud no tenía esperanza, no tenía futuro, no tenía presente, no tenía derechos. Cuando la juventud era masacrada en las calles de Venezuela a esa juventud que le robaron la esperanza pero que no se cansó de luchar como no nos cansamos de luchar hasta que con Chávez le abrimos camino a este siglo XXI que es el siglo del pueblo de Venezuela, que es el siglo que le pertenece a esta juventud bravía guerrera y patriota. Le quisieron robar el futuro otra vez a nuestra patria con las sanciones criminales, con la agresión permanente y además de la agresión y las sanciones criminales con la pandemia que vino a afectar la vida social, la vida educativa, la vida cultural, la vida económica, la vida deportiva de todo el pueblo pero en especial de la juventud. si alguien se vio afectado por las sanciones y luego por la pandemia fueron ustedes muchachos y muchachas porque hubo que suspender las clases porque la actividad cultural, musical mermó a cero porque la actividad deportiva casi mermó a cero y la juventud tuvo que bueno inventársela para poder sobrepasar esos tiempos de cuarentena, esos tiempos de pandemia pero ya va llegando un nuevo tiempo, va llegando un tiempo mejor y ese tiempo mejor solo les pertenece a ustedes muchachos y muchachas de Venezuela los tiempos futuros los tiempos mejores solo les pertenece a ustedes juventud de la patria solo les pertenece a ustedes muchachos y muchachas por eso que impresionante que luego de dos años de pandemia ustedes se han autoconvocado y le han dado una demostración a Venezuela y al mundo de donde está la juventud de Venezuela la juventud está en las calles movilizada combatiente llena de esperanza llena de amor llena de vida llena de energía así va la juventud muchachos ahí viene llegando la misión nevado vamos a darle un aplauso a la misión nevado ahí viene llegando la juventud obrera de PDVSA saludo chamba juvenil estudio y trabajo esta juventud se va levantando con valores esta juventud se va levantando con esa energía con esa fuerza hoy día de la juventud yo les puedo decir que los tiempos que estamos viviendo son tiempos para sembrar conciencia son tiempos para sembrar el futuro estamos en medio de la recta final de la era bicentenaria que empezó en 1983 la era bicentenaria donde hubo el despertar de la conciencia nacional aquel 4 de febrero de 1992 la era bicentenaria que vio llegar a nuestro comandante Chávez con el voto popular a la presidencia de la república la era bicentenaria que vio surgir esta revolución popular democrática pacífica y socialista del siglo 21 esta era bicentenaria que vio llegar los 200 años del 5 de julio los 200 años del 12 de febrero de 1814 que vio llegar los 200 años de Carabobo en nuestra era la era bicentenaria y yo los he llamado a ustedes a la juventud sobre todo a la juventud de los liceos donde está la juventud de los liceos a la juventud de las universidades a la juventud de los barrios y las comunas a la juventud del pueblo a la JPSUV yo he llamado a toda la juventud del país a toda la juventud a asumir el compromiso de las 3R.net rumbo al 2030 ustedes han escuchado ese llamado es el llamado a la resistencia frente a las dificultades frente a las agresiones imperialistas a la resistencia cultural a la resistencia económica a la resistencia moral frente a la corrupción a la resistencia creativa a la resistencia cultural política económica a la resistencia espiritual a la resistencia antiimperialista y antioligárquica los he llamado a un renacimiento y si a alguien le toca ser protagonista del renacimiento de Venezuela es a la juventud venezolana vamos al renacimiento de nuestra patria vamos al renacimiento integral de Venezuela al renacimiento de su economía al renacimiento de la cultura del espíritu nacional y también los he llamado jóvenes a la tercera R a revolucionar todo lo que haya que revolucionar a cambiar todo lo que haya que cambiar a mejorar lo todo a luchar contra los burócratas y los corruptos estén donde estén jóvenes de la patria las tres R las tres R punto punto y que significa net punto net suena bien verdad punto net la nueva época de transición al socialismo venezolano bolivariano indo latinoamericano una nueva época que ya ha empezado muchachos muchachos tú tienes cuánto 15 años tú tienes 12 años tú tienes 21 años tú tienes 26 años tú tienes 25 ustedes muchachos van a ser los protagonistas de esta etapa la etapa rumbo al 2030 son 8 años de la recta final de la era bolivariana de la nueva época de construcción de la transición al socialismo libertario al socialismo bolivariano es una nueva etapa una nueva época 2022 2030 y quién va a ser el protagonista de esta etapa ustedes la juventud contigo la juventud contigo Maduro amigo la juventud contigo Maduro amigo la juventud contigo Maduro juventud amigo Maduro está contigo Superbigote está contigo ¿ustedes conocen a Superbigote? miren por aquí vino Superbigote vamos a darle un aplauso Superbigote ¿vale? combatiendo el Superbigote el Superbigote está contigo está contigo más el Energi ¿Y de dónde viene la energía de esta juventud? De su conciencia, de su espíritu revolucionario, de su espíritu bolivariano. De ahí viene esa energía, esas ganas de luchar, esas ganas de conquistar patria. Por eso le decía... ¡Maduro, mi pana! ¡La juventud te ama! ¡Maduro, mi pana! ¡La juventud te ama! ¡Maduro, mi pana! ¡Maduro, mi pana! ¡La juventud te ama! ¡Juventud, mi pana! ¡Maduro, mi pana! ¡Maduro, mi pana! ¡La juventud te ama! Yo le devuelvo la pelota. Lo que ustedes me lancen, yo se los lanzo igualito. ¿Para eso soy? ¡Para eso soy! ¡Soy los jugadores! ¡Jodores! 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 El conde el guacharo dice que en Venezuela solo quedaron dos jugadores. Que los demás se fueron. El conde el guacharo y yo. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Invitamos al conde el guacharo una marcha de esta? ¡No aguanta, no aguanta! Como dice ella. El conde el guacharo no nos aguanta la mecha. El conde el guacharo no nos aguanta esta mecha. Bueno, muchachos, fíjense ustedes. Miren, muchachos. Es muy importante. Ustedes son liceístas. Ustedes son jóvenes deportistas. Levanten la mano los deportistas. Levanten la mano los que hacen cultura, música, baile, canto. Levanten la mano los que hacen trabajo en los consejos comunales. Ustedes son los líderes de los liceos, de las universidades. Ustedes son los líderes de la cultura, del deporte. Ustedes son los líderes del futuro, de los consejos comunales, de las comunas, de los club. Ustedes tienen que tener una gran conciencia del momento histórico en que estamos, de la batalla que hemos dado, de las victorias que hemos construido y del futuro que vamos a labrar entre todos y entre todas. Por eso he venido y me hice presente en esta gigantesca marcha de la juventud para llamarlos a la unión, a la batalla, para llamarlos a asumir las 3R.net rumbo al 2030 que les pertenece a ustedes. rumbo al 2030 rumbo a la recta final de la era bicentenaria rumbo a la conquista de los derechos de esta juventud conquistar y construir sus derechos defender el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad el derecho a la educación el 85% de los jóvenes universitarios estudian en universidades públicas, gratuitas y de calidad el 86% de los liceístas estudian en liceos públicos, gratuitos y de calidad la revolución bolivariana ha construido el derecho a la educación de su juventud, de su pueblo defender el derecho a la educación garantizar el derecho a la educación y fortalecer en los liceos la organización bolivariana de estudiantes y la federación venezolana de estudiantes de educación media fortalecer en las universidades los centros de estudiantes y la federación venezolana de estudiantes universitarios el derecho a la educación garantizado y defendido y consolidado por ustedes el derecho al deporte la masificación deportiva aquí tenemos unos medallistas del estado de Aragua májale un aplauso a estos muchachos medallistas aplauso, medalla de oro medalla de plata medalla de bronce ¡Aragua! ¡Aragua! el derecho el derecho al deporte quiero felicitar al ministro de la juventud y deporte Mervi Maldonado párese ahí ministro que lo vea vamos a darle un aplauso al ministro Mervi Maldonado por el éxito absoluto de los Juegos Deportivos Nacionales chócala ahí Mervi te felicito los Juegos Deportivos Nacionales han terminado hoy los tres primeros lugares de los Juegos Deportivos Nacionales medalla de oro primer lugar el estado Miranda medalla de plata segundo lugar carabobo medalla de bronce tercer lugar Caracas felicitaciones a todos los estados que participaron en los Juegos Deportivos Nacionales han sido una fiesta deportiva de toda la juventud y de todo el país también tenemos nosotros que seguir desarrollando la cultura la cultura mira aquí está este muchacho ¿qué edad tienes ya? ¿qué edad tienes? 30 30 pero tienes cara el muchachito de 10 años que conocimos ¿ah? estás en la vega todavía con los guerreros de la vega los derechos a la cultura el derecho a la cultura el derecho a la música al teatro a la expresión a la libertad de creación el derecho a la cultura a la cultura estoy hablando a la cultura a la diversidad cultural muchachos quiero felicitar hoy en su aniversario en su aniversario número 47 al sistema de orquesta juvenil e infantil de Venezuela Simón Bolívar la orquesta más grande del mundo fundada por el maestro José Antonio Abreu vamos a darle un aplauso al sistema Simón Bolívar la cultura muchachos la música el baile el teatro la poesía la escritura el ensayo la cultura muchachos la cultura la expresión cultural que nosotros tenemos que defender nuestra identidad cultural diversa defenderla en las calles en las redes en los medios en el liceo en el barrio en la universidad la cultura la cultura la educación el deporte la cultura el trabajo creativo la recuperación económica definitiva y el crecimiento de la economía nacional por eso es que hemos aprobado en la asamblea nacional la ley de emprendedores y esta semana le metí 46 millones de bolívares al fondo nacional de emprendimiento para financiar a los emprendedores y a las emprendedoras jóvenes del país vamos jóvenes a la búsqueda de los que quieran desarrollar un emprendimiento quienes de ustedes les gustaría hacer un emprendimiento bueno vamos a apoyar los emprendimientos desde el barrio desde la comuna desde la comunidad desde la familia el derecho al trabajo creador el derecho al crecimiento económico y la gran chamba juvenil repotenciada reimpulsada con toda la fuerza necesaria la educación el deporte la cultura el emprendimiento y la política yo vengo a invitarlos como lo hicieron Alejandra y Génesis Alejandra con 16 años presidenta de la Federación de Estudiantes de Educación Media Génesis con 21 años la diputada más joven de la historia de Venezuela 21 años yo vengo a llamar a la juventud oído juventud vengo a llamar a la juventud a la lucha política con P mayúscula a la lucha política con P de patria a la lucha por consolidar la revolución bolivariana en lo ético en lo moral en lo político en lo electoral a la lucha por el poder político muchachos no se dejen despolitizar un pueblo despolitizado es víctima de la manipulación oligárquica imperialista de las manipulaciones de la derecha no se dejen despolitizar nosotros estamos ahorita en cadena nacional de radio y televisión y transmitiendo por todas las redes sociales y le transmito este mensaje a que se eduquen a la formación ética política con P mayúscula a la formación y los valores del bolivarianismo de las tres raíces del chavismo del socialismo del siglo XXI formarse muchachos políticamente moralmente éticamente y les vengo a pedir que me ayuden porque sé que la inmensa mayoría de nuestra juventud es noble de corazón libre hombres y mujeres muchachos y muchachas honestas les vengo a pedir un refuerzo y una ayuda para la lucha que estoy dando contra la corrupción y contra el delito contra el burocratismo vengo a pedir la ayuda a la juventud una lucha agria amarga cuando se corrompe oye muchachos escuchenme bien cuando se corrompe y se pudre alguien que uno ha conocido y que le ha dado toda la confianza uno siente un dolor aquí en el corazón siente amargura tristeza pero yo digo yo digo frente a la corrupción y la pudrición más revolución más revolución más revolución por eso vengo a pedirle apoyo a ustedes muchachos por ahí hay un video que me estaba diciendo Diosdado vamos a darle un aplauso a Diosdado cabello rondón vale vamos a darle un aplauso a Héctor Rodríguez que ganó los juegos deportivos vamos a darle un aplauso a la esposa de Superbigote Supercilita la esposa de ¿cómo se llama? Super Super mira Supercilita tiene poder también mira ven acá el poder de Supercilita Diosdado me dijo Diosdado me dijo que tenía Diosdado trajo como regalo a la juventud un video bien bueno de nuestro amado comandante Hugo Chávez muchos de ustedes recuerdan a Chávez pero recuerdan como hablaba recuerdan como era recuerdan ese corazón grandioso de nuestro comandante esa inteligencia única bueno para los que lo recuerdan y aquellos niños más pequeños que no pudieron verlo les voy a regalar un video hermoso del comandante Chávez dedicado a la juventud venezolana adelante video desenvainar la espada y como el imperio yanqui sigue y está contraatacándonos como la burguesía pátria venezolana sigue atacando a la revolución y amenazando a la revolución vamos yo les pido que hagamos de nuevo el juramento del monte sacro el que hizo Bolívar cuando tenía la edad de ustedes 22 años tenía Bolívar cuando juró en el monte sacro en Roma dedicarle su vida a la liberación de la patria yo les pido muchachos porque ustedes son ustedes son lo más sublime no hay nada 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 comparable a la fuerza sublime de la juventud son ustedes la patria perenne aquí presente son la garantía de la patria eterna sin ustedes conscientes sin ustedes conscientes sin ustedes juventud consciente sin ustedes juventud unida estudiosa y sabia sin ustedes con las luces y la moral no habría patria ustedes son la garantía de la patria perpetua de la patria eterna son ustedes garantía de patria garantía de la revolución permanente garantía del socialismo que viene que es la salvación del ser humano es la salvación de ustedes y de todas las generaciones que ustedes parirán siéntanse siéntanse orgullosos de haber nacido en esta era son ustedes hijos de la revolución y serán padres y madres de nuevas revoluciones con ese compromiso de revolución perpetua de unión y de victoria del nacimiento del frente de juventudes y centenarias 200 yo voy a desembainar la espada de Bolívar con ustedes y a jurar de la revolución de la revolución y de la revolución de la revolución La revolución bolivariana, que se convirtió en un mito mundial, en la lucha por la justicia, en la lucha por el socialismo, en la lucha por los pueblos. Hugo Chávez que fue tan atacado en vida y todavía es atacado por una izquierda cobarde que aún le tiene envidia al ejemplo y al legado del gigante Chávez. Una izquierda cobarde que no se atreve a enfrentar al capitalismo y a la oligarquía y le tiene envidia a Chávez y al pueblo venezolano y le tienen envidia a la revolución socialista de Venezuela. Un gigante, un gigante eterno, Chávez y el pueblo chavista, gigantes de la historia, gigantes de la historia que hemos vivido, pero sobre todo de la historia que está por vivir. Porque si ha sido gloriosa la lucha que hemos dado, si han sido gloriosas las victorias que hemos construido, más gloriosas serán las luchas que ustedes van a dar al futuro y las victorias que ustedes van a construir al futuro. Muchachos, 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 mírenme a los ojos, mírenme. Les está hablando un hombre que desde los 12 años ha estado en estas calles a pie, recorriéndola, luchando en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, en los movimientos de barrio. Yo vengo de la candela de la lucha social, en el movimiento bolivariano revolucionario 200 con nuestro comandante Chávez. No tengo 15 años, ni 20 ni 30. Cumplí 59 años y este año voy a cumplir 60 años por el pecho. Pero mi generación... ¡Pero les puedo decir que nuestra generación, compañeros, compañeras, Diosdado! Silita, que somos de la generación fundadora con nuestro comandante Chávez, nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas las mujeres del esfuerzo, de la lucha y de lo que se ha sembrado. En valores, en conciencia, en educación, en cultura, en las distintas generaciones de jóvenes que se han levantado. Y tenemos la certeza absoluta que hemos arado en tierra fértil y que en Venezuela hay juventud revolucionaria para rato, hay revolución bolivariana para rato. Que la juventud, que la juventud venezolana tiene con qué para plantarse hacia el futuro. Que ustedes tienen con qué. Estamos seguros. Y después de ver esta autoconvocatoria que ustedes hicieron, se autoconvocaron a esta marcha gigantesca. De verdad, les expreso toda nuestra admiración al liderazgo de ustedes, muchachos y muchachas de Venezuela. Vamos a fortalecer el liderazgo de la Organización Bolivariana de Estudiantes, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media en los Liceos. ¡Levanten la mano a los liceístas! ¡Vamos a elegir a los mejores líderes y lideresas en el aula de clase! ¡Del aula de clase a la Asamblea! ¡Y de la Asamblea a los mejores líderes y lideresas por liceo, por zona educativa, por parroquia, por municipio, por estado! ¡Y quiero participar cuando ustedes me inviten en la próxima Asamblea General de los Estudiantes de Educación Media de Venezuela, de la Federación de Estudiantes de Venezuela, para ver resurgir de esa muchachada, Alejandra, la muchachada que estudia primer año, segundo, tercero, cuarto, quinto, y en los liceos especiales hasta sexto año, las técnicas, Alejandra, ¿me invitas, Alejandra? ¿Estoy invitado? Alejandra me dice, la Presidenta Alejandra, mi papá y mi mamá me iban a poner si nacía hembra, ellos creían que venía una hembra, me iban a poner Alejandra, me hubiera llamado Alejandra Maduro, no sería super bigote, sería super melena, porque yo vengo de del planeta aquel, Alejandra, me iba a llamar yo Alejandra, Alejandrita, Alejandra Primera, pero bueno, nací varón, y aquí estoy, parado como un varón, frente al imperialismo norteamericano, y las oligarquías, la derecha, y la izquierda cobarde, no diferencio entre oligarquía, derecha fascista, ni izquierda cobarde, no hago diferencia, son todos igualitos, todos dicen lo mismo, y todos administran el capitalismo para sus intereses, llegan es a robar, también les digo a ustedes, muchachos de las universidades, levanten la mano los estudiantes universitarios, quiero verles la cara, mírenme a los ojos, mis ojos azules, lo dicen todo, no, a mí se me ponen azules cuando me convierto en superbigote, mientras tanto los tengo negros, miren, muchachos de las universidades, hay que fortalecer la educación universitaria, hay que fortalecer la educación universitaria, ponerse innovadores, creativos, y fortalecer las asambleas estudiantiles, y los centros de estudiantes, en todos los núcleos, de todas las universidades del país, fortalecer el movimiento estudiantil universitario, y quiero que me inviten a la próxima asamblea general de la Federación de Estudiantes de Educación Universitaria de Venezuela, la FEU, la FEBEU, 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 cuando les digo eso es porque hay que fortalecer el liderazgo con raíces, el liderazgo verdadero, profundo, el liderazgo de verdad, verdad, el liderazgo que crea conciencia, que moviliza a los estudiantes, hay que fortalecer el liderazgo deportivo, muchachos, atletas y deportistas, todo mi apoyo al movimiento deportivo nacional, hay que fortalecer el movimiento cultural de Venezuela, hay que fortalecer la gran misión chamba juvenil y ofrecerle oportunidades de trabajo a la juventud, muchas cosas se están haciendo, vamos saliendo de la tormenta y el tremedal y ya se ve el horizonte claro, abierto, brillante, luminoso y próspero de la Venezuela del siglo XXI, de la Venezuela 2030, 3R.NET, juventud, vamos, unidos, ustedes están de acuerdo en asumir las 3R.NET, rumbo a la construcción del socialismo 2030, levanten la mano, los que la van a asumir desde hoy, las 3R.NET, a consideración de la asamblea, aprobada las 3R.NET, para la juventud venezolana, vamos adelante, juventud, belleza de la patria, esperanza de todos, energía renovadora, nosotros, los hombres y mujeres de la juventud acumulada, que pasamos por esa edad y que entregamos nuestra vida a un sueño de patria libre, de patria independiente, le podemos decir, juventud de la patria, Venezuela, tiene con qué, la juventud, tiene con qué, que viva la juventud de Venezuela, que viva la revolución bolivariana, hasta la victoria siempre, venceremos, 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 viva la juventud, porque juntos, la juventud, del jefe de Estado y del gobierno, Nicolás Maduro Moros, con la juventud, justamente, en lo que ha sido la conmemoración, de los 208 años, de la batalla, de la victoria, y el día nacional, de la juventud, de la juventud venezolana, en una gran marcha, de 14 kilómetros, que partió, desde el muro de Petare, hasta el casco central, de la ciudad, de Caracas. Vengo a pedirle ayuda a la juventud en la lucha agria y amarga que estoy dando contra la corrupción y el burocratismo. Los ha convocado a las 3r.net para seguir en la resistencia del renacimiento y en el revolucionarlo todo. Ha convocado además a la juventud de los liceos, a renovar los liderazgos de las jóvenes y también de la FBU, así como también del movimiento estudiantil universitario. No se dejen despolitizar, ha llamado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a la juventud, que lo ha recibido a brazos abiertos en esta fecha memorable y les ha pedido mantener el liderazgo de la juventud en el país. El aspecto político y económico para seguir construyendo el modelo de economía real que Venezuela se plantea para este año 2022. Igualmente, el jefe de Estado ha llamado a la a la lucha política con la fe de patria, a la lucha por consolidar la revolución bolivariana en lo ético, moral y electoral. Recordó que la revolución bolivariana ha construido y garantizado, además ha defendido el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. 85% de los jóvenes universitarios estudian en universidades públicas y 86% de los liceístas los hacen en liceos públicos. Continúa el presidente compartiendo con la muchachada, con la generación de oro que hoy se ha dado cita en las calles de Caracas en una gran marcha multitudinaria para seguir construyendo el gozalismo bolivariano. Ha recordado el referente ideológico del comandante Eterno Hugo Chávez, quien siempre preocupado por la educación pública gratuita y de calidad, ha consolidado políticas de protección social, de inclusión a la juventud venezolana, que en otrora, cuando lo compara con la Cuarta República, recordaba que los jóvenes eran objeto de represiones, de desapariciones forzosas por sus luchas estudiantiles. Ha llamado al presidente de la República a la Juventud para mantener la unión. La batalla para asumir las tres R's con tener rumbo a la era bicentenaria 2022-2030, edad que le pertenece y así mismo los exhortados a defender el derecho a la educación pública gratuita y de calidad. Con este resumen vamos a despedir esta transmisión especial desde el casco histórico de la ciudad de Caracas. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. ¡Gracias!